Yo voy a leer un poema de mi poemario titulado Mi corazón mordido por tus labios y realmente es el poema que da título al libro He despertado hoy con la mano tendida hacia adelante en la tozuda ferrazón de un puño He sentido que los golpes sobre el punching de mis días se volvían un espejismo en clave de pesadilla He visto que mi corazón mordido por tus labios late hoy entre convulsas diástoles de abrazos Poema de mi libro Un jardín ardiente pero son poemas de unas 20 o 30 páginas y por lo tanto no lo voy a hacer Y hoy he escrito un decálogo más o menos por el jardín ardiente Digo, en el lago que hay bajo las acacias he visto mi rostro reflejado Es el rostro de un escéptico que escribe este decálogo 1. La verdad es un acto de arrogancia 2. La gloria no es otra cosa que el aroma del amor propio 3. Solo los hipócritas se oponen a los cínicos 4. La noticia de que Dios había muerto nos llegó demasiado tarde 5. El filo de la guillotina se oxidó demasiado pronto 5. El verde del musgo imita los colores de Lorenzo Lotto 7. La naturaleza imita el arte 6. Las estatuas son más bellas que los cuerpos humanos 7. El arte tiene más vigor que el conocimiento 10. Después del capitel dórico todo han sido plagios El escéptico tiene dudas y acierta Una de les meravelles del món la família la controvèrsia de l'empatuosa tramuntana com fum o pols s'endinsa per les escretes de les carets i per les finestres sense deixar sentir cruixits ni enfruismats No eixits forans Ya está, recito Muy bien Muy bien Muy bien Del libro Ida y Vuelta a Nueva York Os leeré el poema Indomable corazón Multitudes de hombres y mujeres vestidos con sus trajes cotidianos ¿Qué extraños me parecéis? Walt Whitman en la barca de Brooklyn Una mañana de invierno en Brooklyn cálido sol y silencio Aquí abría un rincón lleno de corazones de paseos en la calma que tienden las ráfagas de las mareas con cadencias de invierno en las lontananzas azules en el respondor de los lechos Lechos que envuelven cada noche de flores de las miradas limpias las hojas coloradas y las espinas sin sangre A ellas las mujeres de encanto prolongado el aire celeste y milagroso les prodiga la luz de las caricias En todas estas calles hay latidos y las plantas vivas llenan el profundo surco de las ilusiones Empujados por el aliento en el crepúsculo llegamos los lazos entrañables de la gente de amor que susurran bajo las sombras del temblor del sol Todas estas cosas son los años en los que pasa el tiempo entre los ríos y las personas proyectan resplandores fantásticos entre los rostros ¿Alguien se espanta de las palabras del corazón? Arde un rayo de piedra y sube a la altura del cielo en los ojos infinitos El latido de la noche lanza los hilos del alma hacia lo alto y el firmamento envuelve el gesto sorprendido de los relojes y las manos de la imaginación giran el calidoscopio Grandes tesoros ocultos en el aire Las nubes Los océanos La lluvia que moja las piedras El cielo El cemento Todo está rompiéndose entre ruidos y sangre Y llegan los gritos de la lejanía Sangran los relojes De repente todo es inmenso Y las raíces de la noche Y los sentimientos Los golpes de las horas juegan entre las formas de las esquinas Y las ventanas tropiezan con cantos agudos que cortan los contornos de las grumas lejanas Las palabras me rodean nuevas Y entre la espuma tumultuosa de las calles Me dijo mi alma Vamos Muchas gracias